La plaza de la pila del bronce milenario, al pie del campanario, vetusta catedral, palacio de gobierno la casa de pizarro, iglesia del sagrario secreto arzobispal, balconcitos, añejos, portal y bodecones, románticas visiones, encanto colonial, de recatadas tabas de mantas y espaderos, de hidalgos caballeros de un cromo virreinal. Por la pescadería regresa el arzobispo, yendo a buscar al gas, se encuentra con San José, mientras que Belchor Mano ha de mirar a Virreina, que va hasta Trinitarias para cumplir su fe. Bajando del pescante, hay unas divorciadas, un poco descocadas, que alegran un colmar, con unas Filipinas de nombres ignorados, que por desamparados llegaron del callao. ¡Golpe de mi hijita, primito! Perricho Lila dice, en esta tierra, que al vira y que la adora, se despepita, cuando canta con gracia, más amorrera, la canción del milagro y la tapadita. Micaela Villegas, hoy se embeleza, y suspira por alguien, que no la quiere. Ambición en sus sueños, la gran caleza, si el virre se la niega, mi hijita muere. Que ella es guanuqueña, eso es sabido, dicen que es limeña, y no han mentido. Limeña es porque canta, gloria y pregones, la lisura y encanto de sus canciones. Limeña es porque canta, gloria y pregones, la lisura y encanto de sus canciones. La guitarra que vibra, sus intenciones, arroba los sentidos con gallardía. Cuando toca la fibra, de las pasiones, con su verbo que exalta, la picardía. La criolla peruana, se siente ufana, cuando canta el poema, de los amores. Que espera su ventana, muy de mañana, la ruyen con su tino los ruiseñores. Cuando evoca la tierra, de los amores, añora su casita, llena de flores. Donde florece el nardo y la suceta, el camín, la violeta y la hierba afuera. Donde florece el nardo y la suceta, el camín, la violeta y la hierba afuera. Donde florece el nardo y la suceta, el camín, la violeta y la hierba afuera. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuantas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. Déjame que te cuente el imeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara, la idosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo bien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente el imeño, ay deja que te diga moreno mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompañará. Tus pasos por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo. Y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo bien la lleva por la alameda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Una veredita alegre con luz de luna o de sol. Tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculis se ríe y la ventana se agita. Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tuandaranda reluce la acera al andaranda. Te lleva hacia los saguanes, a los patios encantados. Te lleva hacia las plazuelas, a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados. Tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol. Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tuandaranda reluce la acera al andaranda. Caballero, y el tuandaranda reluce la acera al andar. Voy recorriendo la lima de ensueños, que se engalana de bellas tradiciones. Entre rincones yo voy recordando tantas pasiones de mi juventud. Tus calles quietas fueron sentinelas, y tus balcones testigos de romance. Te quiero hoy cantar al son de un lindo vals, por ser divina y señorial. Te quiero hoy cantar al son de un lindo vals, tierra querida. Lima, mi reina, de nuez rayitos, de parolitos, la calle en penumbra está. Cruzan carruajes traqueteando por la vía. La perricho y en uno de ellos va sonriendo. Alborotando la serena lima. Trinan guitarras castañuelas al ritmo de cajón. Toda la noche y empieza un nuevo día. Y entra la luz del sol por toda la ciudad. Tu cielo brilla.